Sabemos que, por ejemplo, todo el sector Mipime se está viendo bastante afectado y son quienes en este momento necesitan esa reactivación. Si hablamos más de 13 mil millones de quetzales para poder, en medidas económicas de soporte, para poder mejorar la economía, pues entonces ya se tiene la certeza. Si el ministro de Finanzas nos está diciendo que sí existen los recursos, pues tenemos que informarnos con la manera oficial. Hablaba un dato interesante y vamos a platicar con el ministro de Agricultura acerca de esta dotación de alimentos y es precisamente esos 700 millones de quetzales que se tiene precisamente para la dotación de alimentos. Tenemos entendido que este es el cuarto programa que se tiene. Para que nos platique un poco en qué consiste y cómo será destinado a las personas que más lo necesitan, ministro. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Es una gran oportunidad de estar compartiendo el día de hoy con los televidentes. En primer lugar, el Congreso de la República aprobó 700 millones de quetzales para asistencia alimentaria. En ese monto se le asignó 350 al Ministerio de Desarrollo y 350 al Ministerio de Agricultura. Lo que nosotros acordamos con el Ministerio de Desarrollo, porque hay que tener una coordinación para llegar de manera efectiva a la población beneficiaria y en este caso vulnerables en temas de alimentación y nutrición, el Ministerio de Desarrollo asistirá a la población urbana y nosotros nos corresponde a la población rural. De esa cuenta, nosotros hemos generado los criterios para esta población, porque aquí tenemos un problema por la diseminación de la población rural, es de pobreza extrema, pero hemos tomado la decisión porque hay otros programas que están considerando a las personas que tienen acceso a la energía eléctrica. Nosotros estamos asistiendo a las personas que no tienen acceso a la energía eléctrica. En los otros programas, yo no soy el encargado de eso, pero la factura es muy importante. En este caso, por carecer de energía eléctrica, pues no pueden tener un documento para cruzar esa información. Entonces, lo que estamos haciendo, en primer lugar, es identificar a estas personas a través de un modelo, utilizando una base de datos del censo del 2018 en COVID, por ejemplo, esos datos, y también utilizando la estructura social de las comunidades. Aquí vamos a auxiliarnos de los COCOES, de los COMUDES y también a nivel departamental y generar toda la base de datos. De igual manera, con CESAM, Mides y MAGA, estamos generando un listado único de beneficiarios para evitar de que alguien recibió de este lado, entonces no podrá ser beneficiario en este programa. Lo que queremos es que, como esto está muy focalizado a pobladores del área rural que no tienen acceso a energía eléctrica, estamos también eliminando aquí a todos aquellos empleados públicos porque tienen un salario, estamos hablando específicamente de personas vulnerables del área rural. En este sentido, nosotros hemos generado todo un mecanismo para llegar de manera efectiva en coordinación con las entidades que les comenté. Estamos hablando también que el Ministerio de Agricultura tiene otras acciones en asistencia alimentaria. En ese sentido, nosotros ya principiamos la próxima semana a asistir a pobladores del área rural con acciones del presupuesto normal del MAGA. Pero también hay que ver que estos programas, como son del presupuesto normal del MAGA, ya tienen a los beneficiarios identificados, en algunos casos, por mandato legal que tenemos que asistir a personas con situación de desnutrición y carencia de alimentos. Entonces, este es el mecanismo. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos, en la medida de lo posible, que no se manipule y que efectivamente llegue a la población vulnerable. Por eso estamos generando una serie de variables para que entre menos tengamos, entre más tengamos definidos los criterios, menos va a ser sensible a manipulación. Incluyame este listado, no. Tiene que ser bajo ese criterio y esas son las instrucciones del presidente Yamatey de llegar a los que verdaderamente lo necesitan. Gracias, Ministro.